Buenos días chicos y chicas, os traigo la guía 100% platino de subnautica. Vamos a empezar y le damos L1 y R1, nada más de empezar, para activar los trucos. Activaríamos este primer truco, en verdadero. Una vez activado, desactivaríamos. Estos comandos, en falso. Hecho esto, iríamos al mar. Para conseguir, dos de metal, uno de cuarzo y uno de cobre. Para poder fabricar luego, dos de titanio. Háblas se recuperar расpedida. Háblas la guerra, un par de colores suave. Háblas la guerra. Fíjate los que puse. Fíjate los que puse. Háblas la guerra. Dónde está listo. Háblas la guerra. Háblas la guerra. Fíjate los que fishing. En el fabricador crearíamos 2 de titanio, con los recursos conseguidos. Volvemos al mar, para construir una sala multiusos y una escotilla, y así conseguir un trofeo. Activaríamos los trucos, para poder viajar a la base 1. Una vez en la base 1, crearíamos 2 salas multiusos, de 2 plantas, y pondríamos también una antena, para que de energía, y le ponemos una escotilla, para poder entrar. Le pondríamos también unas escaleras, para poder subir al segundo piso. En el segundo piso, crearemos un acuario, que nos servirá para el trofeo del criadero del pez, que se hará más adelante. Ponemos el acuario y una escotilla. Bajaríamos al piso 1, para crear un fabricador y una taquilla. Lo que vamos a hacer ahora es para conseguir 3 trofeos de crear 3 vehículos, y luego crear el misil lanzador. Crearemos un modificador, para crear la botella de ultra alta capacidad, para poder aguantar más oxígeno, y las aletas ultra delistantes, para movernos mejor por el agua. Crearemos 6 de estos, para luego deshacerlos. Crearemos aquí el traje anti-radiación y la bahía de vehículos portátil, para luego echarla al agua y crear los vehículos. Ahora vamos a crear unos cuantos recursos. 5 lingotes de plasticero, 4 vidrios esmaltados, 2 de aceite, 2 vidrios, 1 lingote de titanio, 1 célula de energía, 1 kit de cableado avanzado, 2 aerogeles y 1 de enzimas de eclosión. ¡Gracias! 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 leep ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alec! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estos son los trucos. Estos comandos. Gracias. 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 Dejaremos Agun. Donde usaremos la tablita morada que hemos cogido anteriormente. En estos laboratorios cogeremos la PDA y nos dará otro trofeo. Ahora viajaremos a los River Base en la que allí cogeremos dos cubos de iones. Y conseguiremos otro trofeo. Y conseguiremos otro trofeo. Con esos cubos nos servirá para sacar otro trofeo más adelante. Gracias. 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 Desactivaremos el truco. Lo cogeremos y nos lo llevaremos al mar para soltarlo allí. una vez en el mar abriremos el inventario y daremos R2 para dejarlo libre y con eso conseguiremos otro trofeo. Si le queremos saludar le damos X y le damos una comida y se pondrá muy contento. Y con esto vamos a escapar del planeta. Nos dirigimos al cohete necturno para escapar. Os recuerdo que tenéis que hacer una foto con R3 para logo o otro trofeo de dejar un mensaje en el pasado. Entramos en el cohete y activamos todas las palancas para así poder despegar el cohete. Disponemos el crecimiento y activamos el crecimiento en el que se presenta en el sistema de comunicación. Si no. 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 Activamos el soporte vital y el ordenador principal. Ahora iremos a la cápsula del tiempo y pondremos un objeto, una foto y un mensaje para así conseguir otro trofeo. Hecho esto le daremos lanzar el cohete y conseguiremos el ultimo trofeo y así el platino. Si os ha parecido útil chicos, si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!